Hola tribu de Madera Reclamada, mi nombre es Raúl y hoy les quiero mostrar un poco algunas consideraciones sobre cómo cepillar y cómo recuperar algunas maderas cuando están curvadas, cuando no secaron bien, cuando tienen muchos nudos. Bueno, básicamente me encuentro, conseguí unas piezas, que son estas aquí, son tablas de roble, pero bueno, están todas en muy malas características porque se han curvado, agarra humedad, bueno, el roble es propenso a curvarse, a abrirse, a tener nudos y ese tipo de cosas. Esta particular no tiene nudos, está muy linda, pero está muy levantada ahí, muy curvada, a los cantos malos. En ese caso, hay que recurrir al cepillo, es nuestro mejor amigo. Esto se puede hacer con cepillo manual, pero es una locura, no se lo recomiendo a nadie. Lo ideal sería tener una canteadora y una desgrosadora, pero como no tengo nada de eso, la otra mejor opción es un cepillo eléctrico. Luego, a mí me gusta pasarlo manual, pero luego igual voy a hacer un par de adaptaciones al cepillo eléctrico para poder usarlo como si fuera un cepillo normal. Lo otro es buscar, ¿no? Esto es parte de una misma tabla, esta está cepillada, esta no. Lo que hice fue partirla por aquí, porque tenía varios nudos, y estos nudos hacía que la tabla estuviera medida como así. Con lo cual, si yo me hubiera puesto a cepillarla desde un principio, hubiera perdido muchísimo material. En cambio, yo aquí la cepillé, logré dejarla... ¿Ven cómo se levanta esta otra, no? Logré dejarla bastante bien. La tabla esta originalmente tiene casi 30 milímetros de espesor y una vez cepillada quedó de 26. He perdido unos 4 milímetros. Todavía habría que pasarle una lijadita, con lo cual capaz que se le vaya un milímetro más. O dos como mucho. ¿Por qué? Porque al cepillar manual, a veces quedan estas pequeñas marcas de cepillado, por más cuidado que tengamos, pueden quedar marcas del cepillado. Entonces, me gusta terminarla bien con una lija fina, para sacar esas pequeñas marquitas, ¿verdad? Con la retrovital y una lija fina, quedan perfectos. Si no tenemos retrovital, no pasa nada. Incluso con un taco de lija y a mano, también quedan perfectas. Uno puede ir recuperando maderas que, en sí, estaban feas, muy rugosas, muy feas, con muchos nudos y tal. Una tabla que es muy curvada, muy así, pues se puede ver cómo está esto. Y esto, en cambio, ya no mueve. Y esto, pues es un barco. Yo le digo barco a este tipo de... Son como la suela de mi suecos, que tienen muchos años y están muy mal. Pues igual. Igual que la suela de mi suecos. El trabajo de cepillado es un trabajo que, bueno, luego haré un video específico de cómo usar el cepillo eléctrico, sobre todo. Bueno, el cepillo manual también tiene su pedo, su truco y su desto. El cepillo eléctrico es bastante simple. Simplemente ponemos algo, un tope, en nuestro banco y lo vamos pasando. Pero hay varias cosas que hay que tener en consideración. Una cosa que hay que tener en consideración es la velocidad. ¿Por qué parte vamos a pasarla? Porque no lo vamos a pasar en un principio igual por todos lados. Si tengo una parte más levantada, primero bajo esa parte y luego paso para nivelar. O sea, tiene su truco, su práctica. Como todas las cosas también hay mucho de práctica. No es lo mismo si estoy haciendo un canto que si estoy haciendo en la parte de arriba. Pero ya les digo, aquí quería hablarles de cómo es más o menos el proceso de llegar de aquí a aquí. Vale, pues lo que haría aquí, esta tabla está simplemente curvada. Hay varias formas. Primero depende de lo que quieras hacer. Porque de repente esta tabla me conviene más cortarla por aquí. Y voy a tener dos tablas con mucho menos curva. Depende de lo que vayas a hacer con la tabla, como les digo. Pero si la miro de acá, pues está levantada hacia los lados. Entonces la parte de abajo también está mal. Pero primero atacaría esta parte de acá, pasando el cepillo por aquí y pasando el cepillo por aquí. El cepillo siempre vamos despacio. Yo siempre voy de menos a más y a veces me mantengo en menos. Ahora lo tengo puesto en cero, por ejemplo. Les muestro cómo es una pasada en cero. Ahí, bueno, es empezar a bajar esta parte de aquí, ¿no? Me apoyo en el comienzo y le voy a dar todo porque toda esta parte está mucho más levantada. Ahí vamos viendo, ¿no? Me estoy por el canto. Primero, claro, estoy sacando muy poco. De repente aquí en esta hay bastante para sacar. Voy a ir a un poco más. Y allí le voy bajando. Y allí le voy bajando hasta que más o menos consiga aplanar ahí de ese lado. Luego del otro. Pero una vez que tengo esta cara un poco mejor, voy a hacer la otra y ahí doy vuelta y sigo, ¿no? Es un poco el proceso. Los cantos los puedo hacer luego, los puedo hacer primero. Depende cómo nos guste. Acá si lo miro, de aquí a aquí ya más o menos tengo plano. Esta parte está muy levantada. Lo mismo que estaba haciendo acá, lo voy a hacer acá. Y es un trabajo, bueno, lento, tedioso. Hay que ir muy poco a poco. Hay que tener en cuenta algunas precauciones. Acá, por ejemplo, en una me olvidé de levantar hacia el final y ya me quedó muy bajo. Pero como igual la voy a tener que cepillar bastante, no pasa nada. Lo puedo corregir todavía. Ahí voy bajando. Acá no me estoy preocupando de estas líneas que me están quedando. Porque ya les digo, simplemente estoy tratando de sacar lo grueso. ¿Para qué? Para que cuando la ponga acá ya no me haga tanto así. Y poder trabajarla del otro lado. La voy trabajando de un lado y del otro hasta que la tengo más o menos plana. Aquí hay que hacer lo contrario, hay que sacar por el medio. Vale, del otro lado igualmente, presada más. Y hay que mirarla en todo el recorrido, la tabla. En todo el recorrido. Entonces que veo que aquí, esta parte de aquí, sigue altísima. Ya no tanto como antes, pero sí, tengo que seguir dándole. Ya no tanto como antes, pero sí, tengo que seguir dándole. Bueno, amigos, al fin terminé. Aquí tengo la tabla cepillada. Como pueden ver, esta es la tabla original. Toda es chueca. Esta está perfecta. Una superficie lisita. Buena terminación quedó. Lista para usarse en cualquier tipo de proyecto. Y bueno, eso era un poco sobre cómo recuperar cepillando tablas que están torcidas y cosas así. Y bueno, para que vean también un poco el trabajo que dan este tipo de cosas. O sea, este pedazo de tabla que tendrá unos 45, 50 centímetros por unos 30 aproximadamente. Este me llevó y solamente cepillé y enderecer las dos superficies. Me faltaría rectificar los cantos. Vale, que bueno, normalmente en este tipo de cosas lo que hago es, este canto está bastante derecho. Entonces podría usar este canto de guía y pasarlo por la sierra de banco para hacer este canto bueno y luego darlo vuelta y hacerle una rascadita. Y estaríamos. Lo mismo haría con lo de los lados. Este, y estaríamos, ¿no? O sea, los cantos realmente podemos demorar poco. Pero el trabajo grande, ¿no? Son 40, 45 minutos de trabajo, digamos, llegar de una tabla así a una tabla así. Que son cosas que no son menores. A veces la gente cuando mira los trabajos de carpintería y tal, bueno, pues depende. No es lo mismo un trabajo en terciado que un trabajo en una madera como roble. Que un trabajo, ¿no? Cada trabajo tiene su que ver. Y no es lo mismo cuando tenemos que cepillar o cuando tenemos que esto o cuando es simplemente cortar y ensamblar. Entonces, bueno, un poquito les quería mostrar este proceso de recuperar maderas, digamos, que están torcidas con el cepillo. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por los minutos prestados. Nos vemos en un próximo video. Raúl, madera reclamada desde Buchupureo, Chile. Un abrazo gigante.